Música 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 Acabemos ya esta zona Últimamente circulan muchos rumores, pero la gente debería estar trabajando, no en coquilla de miedo. Aunque mañana se acabe el mundo, hoy tienes que comer. Pues es verdad, no tiene sentido asegurarse por habladurías. ¿Asegurarse? Me ha parecido leer, asegurarse. Asustarse por habladurías, idiota. Pero es lo que te diga yo, que no estoy afino de la vista. Me hago mayor. Pues parece que el Monte Quedalado es un momento de erupción. Ni se ve humo en el caer de ceniza. No son malas noticias, pero no explica el rugido que hemos oído. Ya, no te voy a engañar. No lo explica en absoluto. Pero, ¿por qué no? Brilloco por aquí, brilloco por aquí y brilloco por allá. No, no es tan importante. Bueno, yo voy a guardar primero, ¿te importa? ¡Pero que te hagan un monstruo! E... ¡Pero que todavía hemos hecho una persona y una persona y una madre. Bueno, será que es el último fase ahora. Ahora le dices dos ganancias que me han hecho. ¿Ringo? Debería saber, pero si no podes hacer... Es una rata muy rata de Fortune Apple. Tiene oscura que se velan. ¿P framework de Fortune Apple? No... No tengo nada para que yo soy... No hay nada para que yo pueda ser... ¿No es el poder de la muerte de los... Que se puede hacer, ¿no? No, no te digas así. Bueno... No te creo que me digas que no lo hagas. Me gusta mucho Ringo. ¡Tenemos que no te lo hagas! No, no te lo hagas. ¿Oh? Así es. La fuerza que me da, también es la fuerza de la fuerza que me da. Entonces... ¿Qué tal? ¿Puedes probar? La rinco de la gloria... ¡No, no! ¡Puedes defenderlo! Así es. ¡Puedes defenderlo! ¡Puedes defenderlo! ¿Y? ¿El último lugar? El trono del Empirio. ¡Vamos a la Zekson! ¡AIMAN! ¡Aisa! ¡Habey, chau! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estos son ataques ya Oye, a mí son secundarias Básicamente, sí, sí Huele ligeramente Huele ligeramente y se alienten los espacios del universo. El número 4 de abril, es perfecto para ti. ¿Esto es una abril? ¿Eso es un abril? ¿Esto puede estar en su espacio o el mundo? ¿Eso es un abril? No hay una locura que se encuentra en tu vida. ¿Eso es un abril, que no está abril? ¿Ves? No me he imaginado, blindados. No me he esperado otra cosa. Si, si, como todo se sirve, me lo acabo comiendo yo. De verdad, si no estuviera yo no sacaría esto. Yo creo que es algo que era lo que es un ataque a mí. Si te explico, me he y listo un ataque se es un ataque a mí. Me he dicho que me he dicho con un ataque a mí, pero también hay problemas con me. Por supuesto, ¡es un ataque a mí y diseñamos los jugadores. Me también... puede ver los mercados de los guerrilleros y armas... Es un gran marido... ¿Que se me parece que se ha ido a la escena de este tema? ¿Que se me parece que hay un gran marido? Es una fiesta... Es una fiesta... Esta es la isla llena de demonios feroces y blindados... Mediros contra ellos pues... El resultado fatal... Fatal no... CanSino un rato... Voy a guardar... Este capítulo va a quedar un poquito más largo... Pero quiero terminar las cuatro cosas que me queden por hacer... Porque ya en el siguiente capítulo quiero empezar... Las misiones secundarias... ¿Quieres una manzana de la suerte? ¿Un amuleto no se encuentra así todos los días? Quiero que te calles la puta boca... Ves que no me deja ni a ningún lado... Tengo que terminar esto porque si no no... ¡Puerto Texon! Venga dale fuerte... De verdad me tenéis frito... Y más escenas... Alargarme más el capítulo... Va a durar 50 minutos... Bueno si os duda 50 minutos han lo parto en dos... Osea yo la bilso... ¿Que? Me llamaron a mí... Y... ¿Lyfesett? He dicho que... He dicho que... He dicho que... He dicho que... He dejado de despedirme... He dejado de despedirme... ¿No? Seguirem? ¿No? ¿Qué tal? ¿No es un maravilloso? El maravilloso... Espechable y triste... Es por supuesto que la mundo es muy bonito... ¿Qué es eso? ¿Ellenoa? ¿Hazmelo aquí encima de la popa? Si hay algo que hay que hacer... ...la vida es lamentable. ¿Qué es eso? Kuma y Kano Nusi... ...es igual que el Kuma... 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 …… ...es igual que... ...asas... No, 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 no. No, 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 no ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aquí, aca! ¡Aca! 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 ¿Se ha terminado el proceso de detención a la polvo? ¿No? ¡Eso es lo mismo! ¡Los ojos! ¡Vamos! 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 La realidad de la historia se ha dado la maldad, pero en ese sentido, el pueblo se siente el maldito. ¿Qué pasa? Pero... no es un odio... Sí, no hay nadie... Es así... Pero... no es como nada... Tengo que entenderlo... Solo hacer que me lo que sea... ¿Dónde se dice? No, solo hacer que la pierna y el tiempo... Y solo hacer que lo que sea... No, solo hacer que lo sea... ¿Rokuro...? Gracias. Bueno, no soy alguien, pero... ¡Lo entiendo! Estoy de acuerdo. ¿Dónde te decís a Góma? ¡Eres una vez que te han perdido a los demás! Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedes ejercer a Góma? ¿Puedes ejercer a Góma? La razón por la que no se usan... No lo sé. Yo sí que lo entiendo. ¡Anarquía! ¿Me tengo que reventar el boquín o cómo va eso? No me tengo nada que conseguir no ser nada. ¿Qué es lo que se hace para que el mundo se revienten? ¡No, bueno! Pero si tú aunque lo sin duda tú no tienes. ¡Soy mi parte! Es bueno que... Me he visto una buena otra vez. Madre mía, ¡míme! Parece que el mundo se hunde, pero no tiene sentido quejarse por ello. Nuestro trabajo es asegurarnos de llevar la mercancía donde necesiten. Y no vamos a rendirnos. ¡Exacto! Ahora vamos a hablar con unos pescadores para asegurarnos de que todos tenemos algo que comer. Si es de una ayuda, todos permanecibamos en Sede Unidos. ¿Podríamos superar cualquier desastre? Bueno, supongo que sí. ¿Por qué no? No todos los exorcistas han perdido a sus malakim, calmados y centrados en vuestro trabajo. Lo más poderoso seguro que no. Pero como sois lamentables, indignos y de relleno, sois masillas de los Power Rangers, pues os jodéis y bailáis. Vamos a coger de cofres y de todo, voy a jugar normal. Es más, este capítulo... Seguramente... Ya lo encontraréis así, porque lo encontraréis así. Pero ya sabéis ahora que seguramente este capítulo partiré en dos. Porque llevamos 44 minutos, más el tiempo que me queda de hablar con esta gente de aquí, más el extra de hacer el tonto mío, más el extra de las explicaciones que estoy dando ahora. O sea que sí, nos iríamos a los 50 o 50 y pico minutos. O sea que sí, lo cortaré en dos. O sea, ando más cortitos, entre comillas. Pero me parece bien, porque si no me va a salir un reativo de 50 y pico minutos. No, eso ya no me parece correcto ya. Eso me parece hasta indecente. Jamás me importaron los exorcistas que van por ahí creyéndose mejores que los demás. Pero sin ellos, tenemos un grave problema, ¿verdad? Sí, un graveísimo problema. Tenemos que dejar de inmiscuirnos en sus asuntos, porque su ausencia nos dejará mucho peor. Vamos a ver. Además, a lo mejor aprovecho para que los capítulos queden un poquito más tal y haré la explicación esta de cómo voy a hacer las cosas. Ya veremos. A ver, voy a pillar gritos. Seguramente sí. ¿Qué pones? ¿Por qué no? Vamos a terminar esto y haré la explicación. Y ya está. Tengo una nariz. Si lo escuché todo el rato con la nariz, es que tengo una nariz como taponada o algo. Pero no estoy resfriada ni nada. Pero tengo como mucosidad extrema. Extreme mucosity. Y me molesta ligeramente al máximo. ¿Tú me tienes algo que decir? Otra literara. Me cago en tu padre con las canciones. Vesta la mierda. A ver. Y más gente de la que hablar. Os debo una. Me habéis salvado de un destino aciago. Este es al comerciante aquel que salvamos de suicidio. Si ya se tiramos al agua. No sé si os acordáis en esta ciudad. Que se iba a tirar por el puerto de ahí. Lo salvamos antes de que se cayera. Básicamente. Si no son los planes del pastor. Entonces estaré a vuestro lado. Y haré lo posible para ayudaros a detenerlo. Realmente recibiréis un 30% de descuento a las tarifas de amarre. Porque dejarlo gratis sería así como una cosa muy loca. Esa oferta es más tangible. Dije. Hoy por ti. Mañana por mí. Si. Gratis. No. No ha llegado. La onda pansiva de lo gratuito no ha llegado al pueblo. Esto. Eh. ¿Por qué pensaba que debía morir? No hay un idiota lo suficientemente. No hay un idiota lo suficientemente. No hay un idiota lo suficientemente. Es que está en la nariz. No me ayuda. No hay un idiota lo suficientemente idiota como para decir una idiota así. En el tralengua estelita. Uff. Estoy tan avergonzado. Jamás volveré a quedar como un imbécil idiota. Bien. Puede que seas idiota. Pero has mantenido la cabeza fría. No volverá a pensar así nunca más. ¿Qué pasa con los idiotas y los imbéciles de verdad? ¿Tenéis un rollo raro? Sí. Claramente. Informan que hay una situación anómala en el trono. La abadía está investigándola. Ya, ya, ya. Han solicitado que los ciudadanos de a pie no se acerquen. ¿Tú qué? ¿Vender nuestro equipo es apto para un...? De verdad. Le da una nariz súper mal. Eh. Para un conquistador o un señor de los demonios. Por favor. Tomad vuestro tiempo y echad un vistazo. Tengo una nariz en serio que... ¿Ves cómo está todo como taponado en ese salido? De verdad. Qué incómodo. Eh. Voy a tener que sonarme en el directo actual. Pues no parece que vendáis así lo que viene siendo una poca mierda, ¿verdad? Uh. Esto no es... Velocidad, velocidad. No, no. Velocidad de aprendizaje no. Era broma. Eh. Eh. Tú. Va. Te ha tocado. Me aseguraré de que estemos listos para salir invitando en caso de necesidad. No os preocupéis por la huida. Seguida adelante y dadlo todo. O algo. Unos demons han acabado con la caravana de la cuarta y la séptima carga. Y ambas están escoltadas por predadores exorcistas. ¿Qué más podemos hacer? ¿No significa que los Malakim están desapareciendo de verdad? Si es así... Podría haber otro advenimiento. No. No soportaría. Bueno, mira. ¿Tú eres la... La de esto? No, no, no. No sé. La tía esa que bailaba. Que es la que estábamos retándonos con Magilu. No sé. A ver. ¡Oh! Los libertinos de Magilu. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Las calles no son las que mirá. ¿Lo que están haciendo? Es verdad es que hay una vez que hay una死, que dejaría una luz muy divertida. La toda la futura de Magilu y una luz tan grande. El Esquerda está en la acción de Magilu. Es imposible. Es muy bien. ¿Qué es el alas negras? ¿Qué es el alas negras? ¿Qué es el alas negras? Ah, en mi caso, es un alas negras. ¿Puedo volver a irme? ¿Ese nombre es el alas negras? ¿No? ¿No? ¿No es un alas negras? ¿No? 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 ¿Qué pasa con el negro? ¿El oscuro? ¡No, no! ¿Se puede irme a irme a irme a irme a irme? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sea? ¡El alas negras! ¡Eres un alas negras! ¡Sí, sí! ¡Ya está! ¡El alas negras negras! ¡Esta es la alas negras! ¡No se lo acepta! ¡No me lo he pensado! ¡Ya, genial! ¡Y si! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No se lo aceptan, ¿no? ¡No se distan! ¡No, no se lo aceptan! ¡Pues que esto! ¡No, no, no! ¡Todo, el alas negras, no! ¡No, no se te lo aceptan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A las negras! ¡Muy bien! Estoy viendo muchos guiños incluso al Chilia en este juego. Mucho tampoco, pero unos cuantos. ¡Gracias por apoyar a la truco cómica de ala negra! ¡Seguro que tendréis un futuro brillante! ¿O era plumas negras? ¡Magicazam! ¡Oye, estás vulnerando mi derecho de marca! ¿Era ala negra o plumas negras? Creo que era algo así. Pero me suena muchísimo. Así que ya sabéis Chilia en mi canal. ¡Spam! ¡Spam! Busco siempre la manera de hacer el spam. Eso siempre es maravilloso. A ver. Vamos a ver. ¡Vamos! A ver, he terminado ya de esto. El capítulo ya te digo, lo cortare. Es que ya sois ahora, es que lo voy a cortar clarísimo, clarísimo. Que lo voy a cortar clarísimo. Oye, tu Piabrik o Velvet. No te hagas de rogar. Me pica la cabeza. Me rasco la cabeza. A ver, pues. Me diría que, claro. La exclamación está de por aquí. Y pongo mucho la posada en el caso de haber algo. Ah, pensé que le había dado, pero no era uno mago. No, no, no. No, 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 no. Pero no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, hasta que venga Ondaemon a la tienda y te reviente, pero si, bueno, estaré relajado. Eso es que puede ser, no te digo nada. Gracias, Elenor, de verdad, deja ya. Controla tus fenómenas, Elenor, que vas atrayendo a todo el mundo, pero a todo el mundo, o sea, a todos los pueblos siempre tienes a alguien que te vaya detrás, de verdad que ansia, no es culpa suya, es culpa de los demás, ya, pero voy a entender, no voy a rendirme, encontrar esposa Moiré en el intento, así que le he preguntado otra vez, ¿alguna quiere ganarse conmigo? No, yo tampoco, me lo imaginaba, bueno, oye, al menos lo intenta, y lo intenta buena, no, 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 Lo intenta yo, ojo, ojo, no, 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 le intenta, bueno, si es con la abuela, es un poco lamentable, tanto digo, lo vi con mis propios ojos, un brillante dragón con ocho caña salzó el vuelo, fue al norte de aquí, cerca del trono del empírio, que podía haber sido, informé de yo la abadía, pero me tiene muy preocupada, yo también lo vi, es que podría haberse comido a los Artorios a Granite, no, no creo, no diga esas cosas horribles, no creo, pero algo va a pasar, algo va a pasar, está la cosa muy mala, nä No importa lo mucho que se tratan las cosas, creo que en la badía y en los artorios podrá derrotar a cualquier enemigo que nos amenace, aunque sea un dragón, ¿a que si? Por supuesto, es el pastor, el Gran Empirio, lo eligió para que salva el mundo, en realidad no, pero bueno, casi diría que fue al revés, el pastor hizo de O, entre comillas, al Empirio, pero bueno, si tú lo dices y eres feliz con ello, no soy yo el que se oponga, nadie aquí quiere hablar, si alguien quiere hablar, pero antes, brillitos, brillitos everywhere. El Señor de la Desgracia ha tomado mi tierra natal, me pregunto si mi familia y amigos están a salvo, te buscaré un barco para que vayan a Nodgan, ahora mismo voy, déjalo, la badía me ha pedido que ayude a las tareas de socorro, yo eso haré, las necesidades de la magría son más importantes que mis resuntos personales, no es razonable lo que dices, pero ¿estás seguro? Bueno, de verdad, estamos muy mal, el Señor de la Desgracia no me da miedo, jamás vencerá al pastor, ya está, qué diletuna. Vaya, estaba tocando un instrumento para olvidarme de mis preocupaciones, y terminé componiendo una melodía pegadiza, no un reggaetón, no un latino eléctrico, eléctrico, hostias tú, electrónico, ritmo latino, que sea una mitad de estas, pronto todo el mundo la atararará, no, gracias, no fumo. Y así, nació este hombre, aquí sentado con pelo, nació Pitbull, efectivamente, pero eso será en otra historia, yo esa historia ya no la veré, pero ese es Pitbull, yo lo dejo ahí. Y no me refiero al perro, me refiero, pues eso, a ver, pues yo diría que ya está, yo creo que lo siguiente que queda ya es, por cierto, coger el cofre, el cofre este de aquí, ahora que pienso que no lo he cogido, y por mi parte, digamos que lo que queda ya es el trono del Empirio, básicamente, y cosa que haremos más adelante. Voy a ir a guardar un momento, si me permitís, y os explicaré lo que voy a hacer, ¿vale? Porque me quedan, son 55 minutos, me quedan 10 minutos para expandirme y hablar de tontas, y me voy a hacer muy pesado. Si no queréis escucharlo, aprovechad ahora para dejar de ver el capítulo, porque ya digo yo que los 10 minutos que quedan van a ser taladraros la mente, pero con fiereza, además, ¿vale? Entonces, voy a poner así el mapa, porque, uy, va, me ha metido todo el que se me ha bloqueado, madre mía, nada, madre que me parió. Joder, no tengo aquí mierda para hacer. Bueno, a ver, la cuestión es, os explico cómo lo voy a hacer a partir de ahora, lo que queda de serie, ¿vale? Lo hago en todos los Tales of, lo he hecho igual, por lo cual, si venís de todo Tales of, o si lo vais a ver a partir de ahora, lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque es una marca mía de la casa, ¿cómo lo hago? Básicamente, quedan 3 cosas por hacer, o 3 grupos de cosas por hacer, ¿vale? Misiones secundarias pre-final de juego, final de juego, y misiones secundarias post-final de juego. Es decir, repito, las que van, las misiones secundarias que van antes de pasar a ser juego, luego el propio pasar a ser juego, y después las misiones secundarias que van después de pasar a ser juego. Eso debe ser una morra y alguna chorradica más. ¿Vale? Esto último. Bien, quedan esas 3 cosas. Hay que hacerlo, las misiones secundarias después de pasar a ser juego, hay que hacerlas literalmente después de pasar a ser juego. No se pueden hacer antes. ¿Por qué? Porque normalmente es, ya os digo, la típica mazmorra que te desbloquean una vez te has pasado el juego. Tan sencillo como eso. ¿Y por qué los teosoblacen así? No lo sé. Pero va así. ¿Cómo enseño yo la serie? Yo la serie, me gusta terminar la serie con el final del juego. ¿Vale? Porque queda chulo el hecho de seguir una historia, hacer misión secundarias, hacerlo todo, y al final, el último capítulo, o los últimos dos capítulos, que sea el final del juego. ¿Entendéis, no? ¿No? Entonces, lo que queda, las 3 cosas que quedan, digamos que las voy a enseñar en diferente orden. Yo no, o sea, yo, como lo haré yo, básicamente es lo que os he dicho. Misiones secundarias pre, final del juego, y misiones secundarias post. ¿Vale? ¿Cómo os lo voy a enseñar a vosotros? Misiones secundarias pre, misiones secundarias post, y después final del juego. ¿Entendéis, no? He cambiado el orden, el final del juego, con las misiones secundarias post final del juego. Más que nada, por lo que acabo de decir, me gusta que la serie termine con el final del juego. O sea, que la última escena, entre comillas, que veamos, sea el final del juego, donde doy mi opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta que eso sea el final del juego, el final de la serie. ¿Vale? O sea, que vosotros veréis el orden, ya digo, misiones pre, final del juego, misiones post final del juego, y final del juego. O sea, a vuestro orden. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? ¿Qué puede pasar? Pues que, a lo mejor, llego, ¿vale? Hago las misiones secundarias pre, final del juego, y termino con nivel 90. ¿Vale? Me paso a final del juego, normalmente no subo de nivel, lo subo 1. Pero pongamos que no subo de nivel, tengo nivel 90 igual. ¿Vale? Después hago las misiones secundarias, de post final del juego, y subo 20 niveles más. Acabo con nivel 110. ¿Vale? Eso es lo que sea un poco, me estoy inventando los números, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea. Vale, claro, si vosotros veis desordenado el final del juego con las misiones post final del juego, a lo mejor me veis que llego a final del juego, con nivel 90, pero el capítulo anterior, que son las misiones post final del juego, por tener desordenado, repito, veis que tenía 110, digo, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué hay cosas que te faltan aquí, cosas que no sabes aún? Simplemente es eso, que aunque yo lo grabaré en el orden obligatorio del juego, que ya lo he dicho 8 veces, que es, pre final del juego, final del juego y post final del juego, aunque yo lo grabé así, porque repito, lo grabaré así, lo emitiré cambiando el orden con lo otro, o sea que habrá cosas que ya sepa en el post final del juego, cosas que no, no sé qué, evidentemente, en la parte que veáis post final del juego, no os haré spoilers del final del juego, porque si no es una mierda, o sea, evidentemente del final del juego no voy a hablar, cuando esté en el post final del juego, ¿vale? creo que queda claro, espero que quede claro, porque si no es una mierda, repito por última vez, sé que me hago muy pesado, es que lo sé, si yo sé que me hago muy pesado, si yo soy el primero que tengo que convivir conmigo mismo, repito, orden en que voy a grabar las cosas, pre final del juego, o sea, misiones secundarias, pre final del juego, la parte final del juego, misiones secundarias, post final del juego, que suele ser una almorra, el orden es ese que lo voy a grabar, el orden en que vosotros lo vais a ver, misiones secundarias, pre final del juego, misiones secundarias, post final del juego, y final del juego, ¿entendéis? ¿entendéis por dónde voy? pues eso es lo que vais a ver a partir de ahora, en principio, luego, una segunda cosa que voy a explicar, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a grabar las misiones secundarias? vale, yo, a partir de ahora, iba siguiendo un orden, porque el juego es lo que tiene, es una historia de un orden, de A, B, B, C y C, A, D, vale, las misiones secundarias, como supongo que podéis deducir, son cada una, son secundarias, son una por aquí, otra por allá, otra por allá, desordenado, etcétera, etcétera, ¿no? entonces, no voy a grabar, o sea, voy a grabar las misiones secundarias, por bloques, no sé cómo decirlo, o sea, yo iré a una ciudad X, grabaré lo que tenga que hacer en esa ciudad X, y eso será una mision secundaria, después, ir a otra ciudad, y grabaré lo que tenga que hacer allí, y otro bloque, no sé qué, ¿vale? y luego simplemente reuniré eso en capítulos, ¿vale? lo que significa que, los capítulos, en vez de tener un principio, un hola, bienvenidos al capítulo ciento y pico, vamos a continuar con la historia, no tendrán a lo mejor ni saludo, intentaré que, en la medida de lo posible, se pueda hacer algo, pero en general, es posible que no tenga ni saludo, porque simplemente ya digo, grabaré misión secundarias, así, por bloques, una misión secundaria por aquí, otra por aquí, y las iré reuniendo, en bloques de media hora, para meter, ya digo, donde meteré una misión secundaria, o dos, o las que me quepan, o a lo mejor media, porque a lo mejor es más larga, ¿no? porque hay zonas, por ejemplo, que si no recuerdo mal, me quedan por hacer, ¿vale? o sea, que quiero decir, que a partir de ahora, a lo mejor, si veis cosas como muy inconexas, de que en un capítulo, hago la misión secundaria A, y la misión secundaria B, pues luego a lo mejor, en el siguiente hago la C, hago la D, pero a lo mejor, ¿sabes? que no será tan ordenado, como ahora de, de principio, hay un principio de capítulo, un final de capítulo, en el centro pasan cosas, o sea, ¿me entendéis, no? que ya digo, que yo la misión secundaria, la grabaré así, mira, esta ha madurado 10 minutos, esta ha madurado 15, esta ha madurado 10, mira, con solo esas tres, puedo hacer un capítulo, pum, ¿vale? Evidentemente, al final de un trozo, y el inicio de otro trozo, de misión secundaria, explicaré un poquito, lo que he hecho, lo que voy a, o sea, os pondré en contexto, siempre que pueda, evidentemente, ¿no? Lo que simplemente, que no será como ahora de, bueno, voy a ir para acá, y les voy a enseñar, como voy para allá, o cosas así, no, simplemente, sea por ejemplo, voy a ir a la ciudad tal, a la ciudad, yo que sé, Stonebury, por ejemplo, voy a ir a Stonebury, voy allí, y, y, hago lo que tenga que hacer allí, una vez, y lo grabo, me dura 15 minutos, bueno, pues después de Stonebury, digo, vale, este bloque de misiones secundarias, y cuando digo misiones secundarias, me refiero a hablar con todo el mundo, lo que tenga que hacer todo, después de grabar eso, me voy a otro pueblo, porque me dé la gana, pego un corte ahí, y después voy a investigar a otro pueblo, o otra zona, o lo que sea, una vez haya grabado lo otro, digo, mira, esto me ha durado 20 minutos, pues mira, cojo los 15 de aquí, 20 de aquí, los juntos, y ya le haya todo un capítulo, ¿vale? O sea, creo que, no sé si me estoy explicando, pero, ya lo veréis en los siguientes capítulos, de todas formas, si, si, no queréis ver misiones secundarias, yo en principio, lo de misiones secundarias, seguramente lo pondré en el título, yo que sé, no sé, ya no sé cómo me lo voy a montar, pues la cuestión es, si no queréis ver misiones secundarias, porque no os interesa tanto el juego, porque bueno, no deja de ser secundario, no os engañemos, y queréis ver ya el final del juego, pues simplemente os esperáis a que lo suba, pero, y las misiones estas, los capítulos donde sean todas misiones secundarias, pues no lo veis y ya está, es decir, intentaré evidentemente, la medida de lo posible, y lo conseguiré, porque sí que más o menos, supongo que me lo podré montar, de tal forma que, los capítulos de misiones secundarias, ocupen, capítulos enteros, no sé cómo decirlo, y luego, cuando voy a empezar, el final del juego, pues ya empieza un capítulo nuevo y tal, o sea, me lo estoy explicando un poco más, lo que quiero decir, pues la cuestión es eso, que los que no queráis ver, la misiones secundarias, que no pasa nada, simplemente cuando empiece, un capítulo de final del juego, pues ya lo veréis y ya está, no es obligatorio, que lo veáis todo, yo sí que lo quiero enseñar todo, pero eso, no quita que vosotros, lo queráis ver todo, simplemente ya digo, si ya esta parte de aquí, no la queréis ver, porque va a ser, entre comillas, relleno, aunque yo no lo considero así, porque seguramente, habrá desarrollo de personajes, habrá cosas así y tal, entonces, ya digo, es cosa vuestra, pero, que no habrá problemas, porque estará todo tan, bien cortado, entre comillas, que no debería haber problema de hostia, es que ahora no sé cuándo, voy a seguir con el final, o no, no lo sé, vale, pues bueno, esta chapa que os explico ahora, probablemente la vuelvo a explicar, aunque sea en versión rápida, en algún momento, porque me hago muy pesado, pero, creo que quede claro, porque luego, puede haber confusiones de coño, ¿estás viéndote aquí? ¿cómo que de repente, tienes menos nivel aquí? ¿por qué no sabes? ¿por qué aquí estás hablando de no sé qué? De repente hay un corte, para el final del juego, y no sabes nada, etcétera, etcétera, ¿no? Puede crear confusión, ¿no? En esos cortes, durante no, pero en estos cortes, de final del juego, pasando el otro delante, el otro detrás, puede haber un poco de confusión, me he perdido algo, ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿vale? Entonces, ya digo, me gusta hacerlo así, repito, porque quiero que el final del juego, sea el final de la serie, me parece coherente, que lo último que veamos en el juego, sea la animación, la cinemática final, con todo el final, comentando yo el final, y etcétera, no me parece lógico que sea así, ¿vale? Entonces, por eso lo hago así, este desorden raro y tal, pero bueno, entonces, terminamos aquí el capítulo este, y a partir del siguiente, durante X capítulos, que no sé cuánto será X, porque no lo he hecho aún, voy a pasar por todos los pueblos, por todas las zonas, haremos los planos, haremos lo de, ya digo, pasamos por todos los pueblos, haremos la misma secundaria, estas que hay por aquí, o sea, todo, 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 todo lo que me dejen hacer, menos los minijuegos, que los haré en posjuego, los minijuegos sí que salen en posjuego, ¿vale? Vale, los minijuegos seguramente serán lo último que hagan, que vosotros lo veréis, seguramente, antes del final del juego, pero yo, yo por mí mismo, será probablemente, probablemente, lo último que haga en el juego este, ¿vale? Entonces, ya digo, ahora mismo, ya digo, voy a hacer todo lo que pueda, pueblo por pueblo, zona por zona, me quedan zonas por investigar, jefe de código rojo por hacer, todo, 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 todo lo que pueda, lo voy a hacer, ¿vale? Y después, las misiones secundarias por final del juego, que será alguna cosilla que me haya dejado por hacer, o lo que sea, será la mamorra final de turno, y serán los minijuegos, y después, el final del juego, ¿vale? Espero que haya quedado claro, si tenéis dudas, lo preguntáis en comentarios, ¿vale? Yo creo que no, porque lo he explicado como para ya, pero bueno, aún así, ya digo, no tengo problema en repetir las cosas 80 veces, y es más, seguramente la haré, es una amenaza, efectivamente. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo, que repito, ya será misiones secundarias, ¿vale? Así que, adiós. Adiós.